Música 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 ¿Qué tal de las casas pedidas? ¿memoró pedidos de la ciudad? ¿Vocinamos? ¿No puedo hablar? ¿Vocinamos algo así? ¿Maybe la censura de la ciudad? ¿Qué piensa? ¿Es posible que la censura de la ciudad? No, no, no. ¿No puedo nervioso? no hemos recibido la cifra, no nos ayudamos a poder ver esto, y estamos dando cuenta. Que tal es el resultado de este caso? ¿Rasi? Sí, por lo que es que ustedes saben, los señores de las cifras, ¿Vale? Como es que les dijeron, la cifras de la cifra, y me la daré a la cifra. ¿No? ¿Rasi? ¿Rasi? y también para los que lo tienen que encontrar en elidad del hogar... no se hacía ningún problema y en todo caso se consideraba un problema y en el lugar de que no se había dado tiempo y no se había dado el hogar el hogar es un hogar el hogar es un hogar y ahorita tiene un hogar porque tiene más hogar y más hogar en el camino de la deslación. Si hablamos de un equipo de técnicas, la gente le hacía un tiempo más grande para que se quede y se quede y se quede y no se quede en el equipo de la gente. Así que no lo hacía. Especialmente en primera vez en la semana. Pero en la parte de la tesis es un buen entorno de dimanche. en una manera perfecta. Sabemos que los jugamos en 3-4-3, a veces los jugamos 1-4-2-3-1. Nosotros jugamos a los jugadores. Sabemos que los jugadores están en el stopper o en el extranjero. Los jugadores están en el primer lugar. Por eso, jugadores están en el primer lugar. En el segundo lugar, en el segundo lugar. No puedo decirlo. Pero nos hemos gestionado. En la primera mitad, nos hemos usado mucho. Como fue la primera mitad. No nos hemos apacido con un saludo. No nos hemos pactado con el hudu, el rasana, la demás. Este draft fue el siguiente. Los jugadores están, en el primer lugar, se realizaron el dispositivo. Lleguen por los jugadores. Los jugadores, los jugadores, los jugadores de la afuera. Así es que nos quedamos en el exponente. en el área, especialmente en el área pero todos los jugadores Gaia y Hasimán en el primer marzo nos dejamos en el partido nos dejamos en el partido nos dejamos en el partido de 2-0 2-0 y 2-1 los jugadores estaban costosos disciplinados, fachosos y felices los jugadores, los jugadores los jugadores, los jugadores los jugadores, los jugadores tenían un gran respeto y rechiciendo en el alcance en el partido, cogimos los jugadores en los jugadores hasta el partido nos dejamos en el partido y nos dejamos en el partido para la ciudad de los jugadores y para el partido de los jugadores